Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Tras su intento de acabarse la vida en prisión, la expresidenta boliviana Janine Añez afirmó que ya no quiere vivir. En un mensaje que fue difundido en sus redes sociales, la exmandataria sugirió que es medicada compulsivamente y que desconoce que farmacos le dan las autoridades carcelarias. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La expresidenta interina de Bolivia Janine Añez manifestó este martes que ya no quiere vivir. Dos días después de haberse generado lesiones en los brazos y en una jornada en la que la administración penitenciaria la sacó del penal en que está recluida para hacerle nuevas pruebas médicas. Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando. Afirma un mensaje de Añez difundido en sus redes sociales. La publicación está acompañada de un texto que indica que la exmandataria se encuentra muy débil y que está sufriendo de forma permanente ya que cada 10 minutos alguien ingresa a su celda, no se sabe a qué, y eso la tiene viviendo en alerta. Vive en alerta, angustiada, sin descanso porque desconoce qué le van a hacer. Si sedarla, envenenarla o trasladarla a un rumbo desconocido. Reza el mensaje. Esta semana Carolina Rivera, hija de Añez, pidió tener acceso al historial médico de su madre ya que indicó que desconoce el tratamiento que le están realizando. Si bien el régimen penitenciario sostuvo que no se le niega a nadie ese documento y que la joven participó en una junta médica. El sábado, el Ministerio de Gobierno informó que Añez intentó generarse autolesiones que calificó de rasguños y sostuvo que la expresidenta interina estaba estable. Por su parte, la defensa de la exmandataria precisó que Añez se hizo esas lesiones con un clip y que sus heridas necesitaron suturas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, un saludo cordial desde la Asamblea de Derechos Humanos. Bueno, nosotros el día de ayer hemos recibido una denuncia por parte de nuestros compañeros de la Asamblea del Alto, quienes trabajan de manera cercana con los familiares de las víctimas de Sencata. Y en ese marco es que precisamente nos informan de que se pretendía gestar un intento de fuga por parte de la señora Janine Añez, bajo el argumento de que se estaba buscando la libertad o que se defienda con una detención domiciliaria. ¿Esta puede ser una suposición o existen pruebas, señor Salazar? Bien, estamos conversando con el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia sobre este tema justamente las repercusiones que ha causado este comunicado, ¿sí? A ver, también el expresidente Evo Morales se ha pronunciado con relación a todos los hechos ocurridos el dos mil diecinueve. El exmandatario Evo Morales asegura que el informe del GIEI no busca soluciones, sino más bien está confrontando al país. Todo esto en relación a lo que está sucediendo en Bolivia con el caso Janine Añez, con las muertes registradas el dos mil diecinueve. Escuchemos lo que decía el exmandatario. Yo veo que el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, en vez de buscar soluciones, está confrontando al país. Respetamos. Pero Bolivia tiene soberanía, tiene independencia. El pueblo boliviano tiene dignidad. No entiendo algunas interpretaciones que hace. Respetamos. Es un informe seguramente. Se sirve como base para los procesos. Respetamos. Retomamos el contacto con don Edgar Salazar, vicepresidente de la Asamblea de Derechos Permanentes de Bolivia. A ver, le consultaba a don Edgar, ¿estas solamente son suposiciones o existen pruebas de un intento de fuga de la exmandataria Janine Añez? Es una denuncia que se nos ha hecho por parte de los compañeros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Alto, en el entendido de que no es casual de que líderes políticos de oposición coordinen acciones conjuntamente a la señora Amparo Carvajal y se pretenda que bajo la tutela de algunas embajadas extranjeras en el país se busque la fuga de la señora Janine Añez porque hay que recordar que existe un informe de la GIEI que ratifica que en el país han existido masacres y flagrantes violaciones a los derechos humanos en septiembre, octubre y noviembre del 2019. Y nosotros entendemos que las familiares de las víctimas de Sencata con justa razón exijan responsabilidad por las 37 muertes que se han suscitado en estos hechos luctuosos del 2019 e indudablemente creemos que esos delitos no pueden quedar en la impunidad. Existe certeza que la señora Janine Añez es responsable precisamente por esas muertes y con seguridad ha de ser juzgada en algún momento en un juicio de responsabilidades el cual va a ser tramitado en la ciudad de Sucre. Señor Salazar, ¿a qué embajadas están denunciando? Bueno, hay que señalar que en el pasado la embajada de Brasil ha actuado en el mismo sentido con el señor Pinto, posibilitando su fuga y huida del país y de esta manera llevada a la justicia boliviana. Hemos visto que existe un compromiso muy de cerca de la embajada de Europea que de la misma manera están pretendiendo, reitero, que a través de una vez conseguida la detención domiciliaria se busque este intento de fuga y de esta manera las muertes de sincarte y secaba queden en completa impunidad. ¿Y en qué queda el estado de salud de la exmandataria Janine Añez este intento de suicidio también? Como Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia hemos manifestado que hay que priorizar la salud de la señora Janine Añez en el entendido de que por más privada de libertad o donde se encuentre, ella tiene que ser atendida conforme a las normas que tienen los derechos humanos y en ese marco consideramos que si hay necesidad de que se la tenga que internar, se le deberá hacer lo necesario para que se restablezca su salud en el entendido de que ella en cualquier momento va a ser trasladada a la ciudad del Suple para que asuma su defensa por el juicio de responsabilidades por las muertes de sincarte y secaba y ella tiene que estar en una completa recuperación en su estado de salud. Ahora, ustedes como Asamblea Permanente de los Derechos Humanos la han visitado, han corroborado su estado de salud, su familia, ella ha denunciado también de que le están dando pastillas que desconoce. ¿Saben de esto? Existen muchas versiones con referencia a la situación de estado de salud de la señora Janine Áñez. Existe un equipo de médicos que deberán informar a la población si es veraz o no todo lo que se dice en los medios de comunicación y redes sociales. Prueba de ello es de que privadas de libertad cuestionan un trato preferente con referencia a la señora Janine Áñez y obviamente con justa razón están pidiendo un equilibrio en el trato, las privadas de libertad de Milaflores y creemos que se les tiene que dar el mismo trato sin que exista ninguna preferencia entre privadas de libertad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.